Si yo puedo cocinar, tú también puedes Pues ya estamos aquí en la cocina de Tu Casa Te Bello Y hoy tenemos un chiquito, pero muy talentoso chef que nos acompaña el día de hoy Diego, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y de cocinar algo tan rico y tan fresco Perfecto, pues cuéntanos, ¿qué nos vamos a preparar el día de hoy? Y les va a enseñar ahí a nuestros amigos en casa a preparar este riquísimo ceviche, si no tengo mal entendido Sí Ok, ceviche, ¿de qué va a ser? Va a ser un ceviche de camarón, lo que vamos a hacer con el ceviche de camarón Le vamos a poner jitomate, también le vamos a poner cebolla Y vamos a poner sal de grano, luego el jugo de limón Acá, el jugo de limón Sí, y luego lo vamos a montar en un aguacate Y lo vamos a real con una salsa de chile habanero Oye, pues lo que nos estás contando se ve muy rico Pero ¿qué te parece si metemos manos a la obra? Porque también en casa hasta más se lo están imaginando Entonces quiero saber cómo se va a preparar este rico ceviche de camarón A ver, cuéntanos, entonces, ¿qué tenemos aquí en este tazón? Bueno, aquí ya tenemos nuestros camarones con el jugo de limón y aceite de olivo ¿Cuánto tiempo le pusiste el jugo de limón, Diego? A ver Como unos 10 minutos para que... Para que la proteína vaya desnaturalizándose y se vaya ahí, como se le dice comúnmente, cocinando el camarón ¿Verdad? Sí Ok, ahí le pusiste un poquito de sal y aceite de oliva también Para que vaya agarrando sabor Y cuéntanos qué tenemos más acá de los ingredientes Un poquito de cebolla morada Jitomate en cubitos La sal de grano es para... Para el sabor de los camarones También tenemos cilantro picado Y por aquí veo que tienes un mango ya cortado y en cubitos Sí Bueno, primero vamos a poner nuestro jitomate Ajá Y lo vamos a dar... Y lo vamos a mover Y... Y seguimos moviendo así Y ahorita que terminemos de mover Movimientos envolventes para que se vaya mezclando todo, ¿verdad? Sí Y también vamos a añadir ahí la cebolla Sí Pues son ingredientes muy fáciles Y realmente los ceviches aquí no le gustan porque son demasiado frescos, ¿verdad? Sí Para esta noche o las tardes de verano que se vienen Sí ¿Con qué te gusta acompañar estos ceviches? ¿Con tostadas, con galletas o con qué te gusta, Diego? A mí con unos totopitos muy ricos así Los vemos... Mira, justo si haces mole Si ves los residuos que quedan de mole cuando lo cuelas Eso se lo puedes echar a la masa Y quedan unos totopitos con sabor a mole Ah, mira, buen tip que les da aquí mi buen amigo Diego Y bueno, yo creo que vamos a poner la cebolla porque tenemos poquito tiempo ¿Y con qué quieres que te vaya ayudando yo? Vamos a hacer la salsa de mango ¿Esa cómo la haces, Diego? Metemos el mango a la licuadora Y que le ponemos un poquito de sal y un poquito de chile habanero Sí, le ponemos un poquito de chile habanero Le ponemos mango y tantita agua para que no se quede muy espeso Muy bien, entonces vamos a quitar una de las caras del mango Y yo la voy a meter aquí a la licuadora Con esto yo creo que tenemos, ¿no? Un cachetito del mango Déjame ver dónde me dejaron una cuchara Pero bueno, si no, lo vaciamos con esa O préstame la tuya, ¿no? Ok Yo aquí voy a checar si no hay algo para mover ¿Qué necesitas? Cuéntame Con un tenedor Ok, y sugieres que sea chile habanero o chile serrano puede ser Puede ser el chile que tú quieras, habanero, si quieres que pique O nada más chile de árbol o piquín Puede ser el chile que tú quieras Ajá Le ponemos un poquito de sal de grano aquí a nuestra mezcla Y también un toquecito de agua, ¿verdad? Sí El chile habanero ya se lo había puesto previamente aquí en la licuadora Entonces no vamos a poner mucha cantidad de agua Para que quede un poquito espesa y nos acompañe bien a nuestro plato, ¿no? Sí Oye Diego, ¿y esta receta de dónde sale? ¿Quién te la dio? Esta receta sale de cuando yo entré al casting Ahí empezó a salir La fui preparando Nada más que en vez de ponerle cebolla morada le puse cebolla La normal Cebolla blanca Ajá, blanca Y también hice una salsa de mango Nada más que en vez de hacer la picosita la hice un poquito dulce Muy bien, ¿qué te parece si ya vamos montando, Diego? Yo voy quitando aquí esta tablita Ya que nos estorba Y montamos directamente sobre el aguacate que lo pelamos Es importante que el aguacate esté en su punto Para que se pueda desprender bien la cáscara Y no nos quede ahí este medio apachurrado, ¿verdad? Sí Ok, muy bien Entonces, a ver, cuéntame del montaje Aquí tenemos la salsa que ya previamente tenías lista Y vamos a ver A ver, ¿cómo lo vas a montar? El montaje es muy fácil Bueno, primero lo que la gente a la que se le más va a hacer difícil va a ser el aguacate Sí Pero es muy fácil, cortas un pedazo acá y luego acá Y luego le quitas la cáscara Y nos va a quedar así Y luego vamos a montar aquí nuestro aguacate Yo creo que le ponemos uno o dos Vamos a poner los dos Así Ok Muy bien, vamos a poner dos Y luego vamos a poner nuestro ceviche Directamente el ceviche sobre el aguacate, ¿verdad? Sí Una cucharita, hay que quitarle el caldito Te quitamos este trapo que nada más te está quitando presentación a tu plato Ahí está, muy bien Ponle ahí generoso porque aquí somos muy comelones, Diego Y ahorita se van a acercar todos a probar este rico ceviche que preparaste Ok Y seguimos poniendo acá, camarón ¿Hay que acomodarlos de alguna forma o solamente que rellene nuestro aguacate? Tú lo puedes acomodar para que se vea bonito Ajá Pero yo también estoy acomodándolos y limpiando y todo eso para que se vea bonito Muy bien, entonces, mira, ¿qué te parece? Si te paso la salsa, ponla ahí Tú disculparás, pero yo sí le voy a poner la verdad es que un poquito más de camarones Porque esto se antoja mucho Y ahí está, entonces, lo que nos esté volteando, ahí mismo Ok, y a ver, cuéntanos cómo va lo de la salsa de mango Primero, vamos a hacer la tablita para que salga, a ver si sale Para ver qué tal está la consistencia Y vamos a empezar a rayar así Y ahí está Muy bien, quedó muy bonito Y vamos a ponerle, ¿qué te parece? Unas cuantas hojitas de cilantro A ver, ayúdame A ver No tenemos brotes, pero le ponemos un poquito de las hojas de cilantro por encima Y realmente queda un plato muy bonito Con los colores También si quieren, le pueden poner los cubitos de mango O le pueden poner lo que Pueden poner los cubitos de mango Aquí para que se vea bonito también Ah, dale, me gusta la idea Entonces, mira, también un cubito de mango Ahí Por acá Tenemos otro Y ahí está Y ahí está Muy bien, ¿no? Entonces quedó muy bonito tu plato Sí, muy bonito Y pues la invita ya a todos en casa que hagan este rico ceviche Pues yo los invito a que hagan este rico ceviche La verdad es muy fácil de hacer Y también los invito a que se suscriban a mi canal Cocineando con Diego Alberto Sí, oye Diego, ¿y no bailas tú o qué? Pues poquito A ver, ¿qué tal? Ya tengo los mejores vados Oye, sabes que los checos son muy alegres, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo? Y yo voy para probar directamente esto Está muy bueno ¡Mmm! Te quedó buenísimo